La prueba había salido terriblemente mal. Se suponía que iba a ser una prueba rápida y sencilla. Activé el Philadelphia Drive, desmaterialicé la nave espacial y a nosotros mismos de nuestro universo, materializándonos en el universo que tenemos como objetivo. Luego recopilé algunos datos y regresé a nuestro universo original. La NASA nos había asegurado que esto no tomaría más de 10 minutos de principio a fin. De cualquier manera, esta era la primera prueba por lo que no querían que nos quedáramos en otro universo más tiempo del necesario. Entonces, nuestro objetivo en esta prueba era obtener la mayor cantidad de datos posibles del otro universo y regresar de inmediato allanando hacia el camino para futuras misiones. Debo admitir que al principio estaba muy emocionado. Ya estaba feliz de haber sido aceptado en el programa, pero ser parte de la primera misión para cruzar a otro universo me hizo saltar de pura emoción. La idea de ser uno de los primeros humanos en cruzar universos me emocionaba y me sentía muy orgulloso de haber sido elegido. Años de aprendizaje y entrenamiento para los posibles rigores de los viajes interuniversales finalmente llegaron a este momento, en el que mis compañeros de tripulación y yo dejaríamos nuestras huellas en la historia. Si todo saliera según lo planeado, regresaríamos como héroes. Sin embargo, esto no fue así. Las cosas no salieron según lo planeado. Todo era normal al principio. De hecho, se sintió exactamente como las carreras de entrenamiento y práctica que habíamos ensayado cientos de veces. Como piloto de la nave espacial, mi trabajo consistía en asegurarme de que la nave y todos sus sistemas estuvieran funcionando y en pleno funcionamiento. Revisando la lista de verificación y comunicándome con el control de la misión en la Tierra, verifiqué una y otra vez todos los sistemas hasta que los controladores de vuelo en el planeta y yo estuviéramos satisfechos con estos datos. No tuve mucho papel en la operación del Philadelphia Drive en sí, ya que eso estaba regulado por el comandante de la misión, el ingeniero jefe y el investigador principal a bordo. Sin embargo, yo y el resto de la tripulación teníamos conocimientos básicos sobre su funcionamiento, así como su mantenimiento básico. Estamos siendo enviados a otro universo, por lo que la NASA y su hábito de tener copias de seguridad y copias de seguridad para las copias de seguridad. Eso aseguró que cada miembro de la tripulación supiera cómo operar y reparar el dispositivo en caso de emergencia. Una vez que todas las estaciones realizaron y completaron todas las inspecciones del sistema y, mientras transcurrían los últimos minutos antes de la activación de la unidad, el control de la misión realizó una última verificación para ver si todos estaban listos para esta misión. Al escuchar la red de comunicaciones, sonreí con satisfacción cuando cada controlador de vuelo dio su aprobación calurosa para que la misión continuara. Fido, listo. Guía, también estoy listo. Capcom, vamos. Cirujano, listo. Red, todo bien, vámonos. Pilotos, afirmativo, todo listo para despegar. Esto continuó y continuó por cada estación hasta que el compañero astronauta y actual Capcom, Will Hardy, dijo las dulces palabras que todos habíamos estado esperando. Corazón de oro, aquí Houston, vamos a activar el Philadelphia Drive. Entendido, Houston. El comandante de la misión, Larry Johnson, respondió ante la tripulación levantando el pulgar con sus manos enguantadas. Sonriendo ante esto, miré el reloj de la misión y vi que solo quedaba un minuto antes de que se activara la unidad. Me aseguré de que las correas de mi asiento estuvieran apretadas y seguras. Luego miré mis paneles de control y me aseguré de que los sistemas de la nave todavía estuvieran bien. En ese momento, no recuerdo sentir miedo. ¿Entusiasmo? Sí, tal vez. Pero asustado, no. Quizás esto se vio a que la NASA había enviado una nave espacial no tripulada al mismo universo objetivo y había logrado devolver dicha nave espacial ilesa. Los datos recopilados de esas misiones habían concluido que viajar a otro universo era seguro para los humanos, y creo que eso fue suficiente para asegurarme que todo iba a estar bien. Para mí, al menos en ese momento, el regreso seguro de la nave espacial no tripulada y los datos positivos que me dieron fueron suficientes para convencerme de que el viaje interuniversal era seguro. Al mismo tiempo, supongo que estaba demasiado ahogado en emoción para sentir miedo. Como dije, éramos los primeros humanos en cruzar a otra dimensión. El universo objetivo al que iríamos y al que había visitado la nave espacial no tripulada era muy similar a la actual. Tenía su tierra, la luna y el resto del sistema solar era como el de nosotros. Todo en ese universo era como el nuestro. Bueno, excepto por el hecho de que la tierra no tenía humanos, al menos según la misión anterior. Los escaneos de la nave espacial no tripulada habían revelado que, aparte de la vida vegetal y algunos animales, el planeta carecía de vida inteligente. Por eso hizo de ese universo el banco de pruebas perfecto para futuras misiones, ya que la NASA no quería hacer contacto con la humanidad en otro universo, al menos no todavía. Mientras contaban los últimos segundos y cuando el Philadelphia Drive comenzó a encenderse y a sacudir la nave espacial, di una última mirada hacia la luna que actualmente orbitamos, y supe que pronto vería una luna diferente de un universo diferente. ¡Muy bien, todos, prepárense! Gritó el comandante Johnson mientras yo volvía mi mirada hacia mi panel de control. ¡Activando accionamiento en 3, 2, 1! ¡No! Destellos de luz de todos los colores brillaban a través de la ventana de nuestra cabina mientras sentía que todo mi cuerpo temblaba por las vibraciones que estaba haciendo la nave espacial. Unos 50 metros detrás de mí, a través de varios pasillos y compartimientos, el Philadelphia Drive estaba haciendo su trabajo y transportándonos de nuestro universo a nuestro objetivo. Yo no sentí dolor cuando esto sucedió y el temblor fue en realidad muy leve. De hecho, los lanzamientos desde el suelo al espacio en realidad se sentían más violentos que lo que estaba experimentando mientras saltábamos de un universo a otro. ¡Esto era maravilloso! Sin embargo, durante este proceso sucedió algo malo. De repente sonó una alarma a la que siguió otra y otra. El ingeniero y jefe, Harold, fue el primero en informar. Comandante, uno de los sistemas de enfriamiento de la unidad no funciona correctamente. Dijo mientras escaneaba mi panel de control y me di cuenta que había detectado humo en el compartimiento donde se almacena la unidad. Al realizar el monitor que mostraba una transmisión de video en vivo del compartimiento, vi que la unidad importante era la causa del humo, ya que parecía que faltaba una parte y estaba toda rota. Sin embargo, antes de que pudiera informar esto, la investigadora principal, Diana Lincoln, habló. La unidad se ha sobrecalentado y una parte ha estallado, comandante. Dijo con voz tranquila como si no hubiera peligro para la noticia que acababa de contarnos. El sistema ahora está dañado y se está apagando automáticamente. Sugiero que todos se preparen porque estamos a punto de materializarnos. ¿Materializarnos en dónde? Preguntó el comandante Johnson mientras activaba los extintores después de que finalmente logre informarle sobre el humo detectado en el compartimiento del conductor. Antes de que Diana pudiera responder, fuimos arrojados violentamente hacia adelante mientras las luces de colores brillantes que brillaban desde nuestra cabina desaparecieron repentinamente. Gracias a nuestros cinturones, nos mantuvieron seguros en nuestros asientos. Sin embargo, un repentino y doloroso dolor de cabeza me golpeó de inmediato mientras suspiraba por el repentino dolor que me causó. Se sentía tan mal que quería abrir mi casco y presionar mi mano firmemente contra mi frente. Necesité toda mi fuerza de voluntad para resistir este impulso ya que sabía que no era prudente abrir un casco sin verificar primero si el compartimiento estaba completamente presurizado. Esto debido a que no se sabía si la nave espacial sufrió algún tipo de daño estructural o algo por el estilo. Pero el dolor era difícil de ignorar y momentáneamente me paralizó de cumplir con mi deber. Solo aumentaba mi dolor, también me sentía extremadamente mareado mientras luchaba contra las ganas de vomitar. Fue terrible y me pregunté qué podría haber causado esta repentina sensación. Me las arreglé para girar la cabeza y mirar hacia el comandante Johnson, quien me sorprendió ver que tenía una expresión de dolor también similar a la que yo tenía. Obligándome a mirar hacia mi espalda, vi que Harold y Diana también sufrían de dicho dolor. Encontré esto extraño ya que se suponía que los dolores de cabeza y las náuseas no se sentían después de un salto. Al menos eso fue lo que nos dijo la NASA. Entonces, o era un efecto secundario que habíamos descubierto o era algo más. De alguna manera el dolor disminuyó lo suficiente como para que pudiéramos recuperar algo de compostura y controlarnos unos a otros. Una vez hecho esto, el comandante Johnson le preguntó a Diana dónde estábamos. No lo sé, comandante. Diana finalmente dijo una respuesta que ninguno de nosotros esperaba. Yo esperaba que ella dijera que nos habíamos materializado en nuestro universo o tal vez incluso en el universo objetivo. Pero no saber dónde terminamos me había provocado un escalofrío en la espalda. Parece que la explosión de alguna manera interrumpió el salto y desvió al camino. Informó mientras trabajaba en su computadora para verificar nuestra ubicación. Ahora mismo estamos en un nuevo universo que no están en los registros de la NASA. Oh por Dios, este lugar está completamente desprovisto de estrellas. Eso me llamó la atención cuando miré por la ventana de la cabina por primera vez desde que llegamos aquí. Lo que dijo Diana era cierto. Este universo exterior estaba realmente sin estrellas. Mirando con asombro y miedo me encontré mirando nada más que un lienzo vacío y oscuro. Se sentía aterrador mirarlo. Se suponía que el espacio estaba lleno del brillo de los cuerpos celestes, pero nunca vacío. Así que verlo así tan oscuro, tan estéril, me hizo sentir tan pequeño y aislado. Nunca supe que un vacío tan simple pudiera ser tan aterrador y sin embargo, lo era. Empujando mi cabeza más cerca de la ventana, mis ojos pronto se movieron para tratar de buscar algo en la oscuridad. Pero no había nada. Estaba vacío, parecía que no había nada en este universo, excepto nosotros. Eventualmente me las arreglé para salir del trance de mirar al vacío y regresar mi atención a mis compañeros de tripulación. No me gusta este lugar, dijo finalmente el comandante Johnson con un toque de miedo y frustración en su voz. Muy bien, ¿cuál es al alcance del daño del disco? ¿Aún se puede recuperar? Ah, tendré que comprobarlo primero antes de poder responder eso, comandante, dijo Diana mientras comenzaba a desabrocharse los cinturones y se preparaba para ir a revisar el camino. Ella había sido una de las científicas que había ayudado a desarrollar el impulso en sí, por lo que no había nadie más a bordo que lo conociera mejor que ella. Está bien, llévate a Harold contigo e infórmame lo antes posible. Entendido, comandante, la acompañaré, Harold dijo mientras comenzaba a desabrocharse también su cinturón. Sin embargo, en ese momento, Diana ya estaba flotando fuera de la cabina y avanzaba por el pasillo que conducía al compartimiento de la unidad. Será mejor que llame al resto de la tripulación para ver si alguien resultó herido por lo que sucedió, dijo el comandante Johnson mientras Harold salía de la habitación. La tripulación de la cubierta inferior había estado en silencio desde que se activó el impulsor y el comandante Johnson empezaba a preocuparse por ellos. Ve a revisar la nave espacial y mira si sufrimos algún otro daño por la explosión. Inmediatamente acaté esta instrucción. Al revisar la nave espacial me sentí aliviado al ver que no parecía haber ocurrido ningún otro daño. Al inspeccionar el compartimiento de la unidad, informé que no hubo daños estructurales ni fugas en la habitación y que tampoco se detectó más humo en ella. Sin embargo, el comandante Johnson parecía demasiado ocupado y distraído para reconocer mi informe. Mirando hacia él, observé cómo llamaba al resto de la tripulación a través de la red de comunicaciones locales. Sin embargo, no hubo respuesta. A pesar de los constantes llamados para que se reportaran, los cuatro miembros de la tripulación se mantuvieron todos en silencio. Al encontrar esto extraño, mi primer instinto fue revisar la cámara que nos dio una mirada de su comportimiento. Sin embargo, en lugar de la vista habitual de cuatro astronautas en sus asientos, no vi nada más que una mancha negra. Parecía que algo había estado manchando la lente, pero no estaba exactamente seguro de qué era. Cada vez más preocupado por la seguridad de los miembros de su tripulación en la cubierta inferior, el comandante Johnson finalmente decidió bajar personalmente para ver si estaban bien. Él me ordenó que me quedara en la cabina y monitoreara los sistemas de la nave espacial. Luego se desabrochó y salió flotando del compartimiento. Con eso, me quedé solo con mi dolor de cabeza regresando lentamente de nuevo. Sabiendo que el compartimiento ahora era seguro y hermético, momentáneamente levanté mi casco para poder frotar el dolor en mi frente. Pero fue inútil y no me dio ningún alivio. El dolor seguía ahí y parecía empeorar por segundos. Queriendo distraerme del dolor, decidí mirar por la ventana de la cabina con la esperanza de que mi mente se concentrara en algo que no fuera el dolor. Sin embargo, pronto me arrepentiría de esta decisión ya que vi algo que me aterrorizó más que antes. Esperaba ver el espacio vacío una vez más, pero esta vez había algo flotando en el espacio. ¿Era una cabeza? Pero no era solo una cabeza. Oh no, era mi cabeza. Retrocedía en mi asiento cuando vi esto mientras sentía que el miedo me recorría. Mirándolo con ojos asustados, me encontré mirando directamente a mis propios ojos que me devolvieron la mirada con una mirada fría y sin alma. No podía creerlo y tuve que parpadear un par de veces para asegurarme de que lo que estaba viendo era real. Justo frente a mí, flotando en el frío vacío del universo, estaba mi cabeza. Era tan parecido a mí, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no había vida en él. Fue horroroso ver eso, pero no pude evitar mantener mis ojos fijos en él. Fue tanto la curiosidad como el miedo me invadían mientras me preguntaba cómo una copia de mi cabeza había terminado hasta aquí. ¿Qué lo había creado? ¿Cómo se hizo una copia de mi cabeza tan rápido durante el poco tiempo que llevamos aquí? ¿De qué está hecho ese material? Tantas preguntas rondaron mi mente mientras sentía que el dolor de cabeza me golpeaba una vez más. Sentí la poderosa ola de dolor surgir de nuevo. Instintivamente empujé mi mano a mi frente para encontrarme con la ráfaga que se aproximaba. Sin embargo, en lugar de tocarme la frente, me sorprendió sentir nada más que aire. Eventualmente, mi mano terminó tocando la parte interior trasera de mi casco antes de que repentinamente retirara mi mano asustado. Por un momento me quedé incrédulo, pero luego volví a meter la mano en el casco y no sentí nada. Retiré mi mano antes de ponerla de nuevo, luego la hice una y otra vez mientras sentía que mi estómago se encogía de horror. Cuando dejé de insertar mi mano en mi casco, miré lentamente por la ventana y una vez más miré hacia afuera para ver que la cabeza todavía estaba ahí. Flotando libremente mientras sufría mirada aún estaba dirigida hacia mí. Empecé a temer que la cabeza que flotaba ahí no fuera solamente una copia de mi cabeza, sino mi cabeza real. No, eso no. Eso no debería ser posible. De hecho, no tenía sentido, pero no podía explicar lo que acababa de suceder. De alguna manera este universo ha hecho algo que no hubiera sido posible en nuestro propio universo. Mi mente estaba nublada por la confusión y el miedo en este momento mientras estaba ahí sentado mirando. No puedo recordar cuánto tiempo miré fijamente mi propia cabeza flotante, pero eventualmente salí del trance cuando escuché a Diana llamar por la intercomunicador local. Comandante, habla Diana. Ella dijo. El daño de la unidad no parece tan grave. Solo necesito un simple reemplazo de algunas partes. Ya puse a Harold a obtener los repuestos mientras hablamos. Hubo una pausa mientras Diana esperaba una respuesta del comandante Johnson, pero las comunicaciones permanecieron en silencio. ¿Co-comandante? Diana llamó de nuevo, pero una vez más, no hubo respuesta. En este punto, estaba empezando a preocuparme por el comandante. No había sabido nada de él desde que bajó a ver cómo estaba la tripulación y no había forma de que yo pudiera ver cómo estaba desde la cabina. Temiendo por su seguridad y la seguridad de la tripulación en la cubierta inferior, decidí yo mismo revisarlo y ver qué estaba pasando ahí. Después de informarle a Diana que el comandante había bajado a ver cómo estaba la tripulación de la cubierta inferior y que no había tenido comunicación con él desde que se fue, le dije que también bajaría y vería cuál era el problema. Yo omití deliberadamente informarle lo que vi fuera de la nave y lo que me había ocurrido, ya que no quería distraerla de la meticulosa tarea de reparar el motor crucial. Quería que se concentrara en su tarea para que pudiéramos salir de este universo lo antes posible. Además, dado que iba a bajar eventualmente, vería al comandante y al oficial médico en jefe, quienes probablemente estarían mejor preparados para ayudarme. Con eso en mente, bajé mi casco, me desabroché de mi asiento y salí de la cabina sin mirar atrás a la cabeza que sabía que todavía me estaba mirando. Me abrí paso a través de la nave espacial, atravesé el pasillo y me empujé por el tubo que conducía a la cubierta inferior. Sin embargo, al llegar al pasillo que conducía al compartimiento de la tripulación, supe de inmediato que algo malo había ocurrido. El pasillo estaba oscuro, mucho más oscuro de lo que debería haber sido si las luces estuvieran apagadas. Mirando a mi alrededor, noté que los paneles de las paredes estaban cubiertas de algo extraño. Decidí acercarme a él, observé que era una especie de piel que lo cubría. Repelido por esto, retrocedí rápidamente, pero terminé empujándome demasiado y golpeando los paneles detrás de mí. La sustancia pegajosa pronto se pegó a la parte trasera de mi traje, y me di la vuelta para ver que la piel carnosa que cubría ese panel estaba goteando el líquido espeso de los poros que salpicaba en su superficie. Haciendo todo lo posible por ignorar la superficie de aspecto espeluznante, decidí mantenerme fuerte y continuar hacia el compartimiento de la tripulación. Sin embargo, mientras flotaba su escotilla, noté que el material similar a la piel parecía cubrir todos los paneles de la sala. Afortunadamente, la escotilla en sí no parecía estar cubierta, así que pude abrirla fácilmente para mirar dentro del compartimiento. Lo que vi no fue absolutamente algo que esperaba. Al igual que el vestíbulo, los paneles de las paredes del compartimiento estaban cubiertos por piel escamosa, pero este era mucho más repugnante ya que la carne aquí no estaba completamente cubierta de piel. No, algunas partes tenían músculos expuestos. De hecho, la piel de algunas partes parecían estar flotando a su lado como si estuviera pelada y con solo una pequeña parte conectada con el músculo. Era una vista horrible, pero eso no fue lo principal que me llamó la atención. Aplanados en los paneles, habían cuatro caras y ocho ojos mirándome fijamente. Mirando detenidamente a uno de ellos, la cara me dio una mirada llorosa mientras su boca intentaba moverse en un intento de hablar, pero no salían palabras. En cambio, simplemente continuó con los movimientos de su boca mientras abría y cerraba mientras una mirada de dolor se plasmaba en su cara plana. Pronto los otros tres rostros hicieron lo mismo ya que todos me miraban con desesperación. Pronto me di cuenta de quiénes eran y no podía imaginar cómo les había sucedido esto. Lo que sea que estaba sucediendo aquí estaba más allá de la comprensión de una persona común. Esto no era solo otro universo más. Esto era algo mucho más terrible. Esto era el infierno mismo en el espacio. Sintiéndome abrumado por la terrible vista y queriendo vomitar el contenido de mi estómago, pronto comencé a alejarme del compartimiento de las caras y del salón carnoso. Al volver a subir a la cabina, me apresuré a encontrar que un esqueleto de un ser humano estaba sentado en el asiento del comandante, y este manejaba los diversos controles a su alrededor. Como todo lo demás que ha sucedido hasta ahora, eso no fue natural y desafió toda la lógica que yo conocía. Mientras lo observaba por unos segundos más, noté que murmuraba algo mientras su mandíbula se movía hacia arriba y hacia abajo con cada sonido. Haciendo mi mejor esfuerzo por escuchar, lo escuché repetir la misma línea una y otra vez. Debemos salir de aquí. Debemos salir de aquí. Debemos salir de aquí. La voz sonaba tremendamente familiar y mis ojos pronto se abrieron cuando reconocí de quién era. Era la voz del comandante Johnson. Me sorprendió ver lo que le había pasado, pero ya no cuestioné cómo se convirtió en un esqueleto. Este universo estaba haciéndole cosas horrendas a la gente. Parecía que no le gustaba nuestra entrada en su reino. En contra de mi buen juicio, decidí flotar lentamente detrás de él acercándome más y más. Mientras me movía hacia él, traté de llamarlo, pero no obtuve respuesta. En cambio, simplemente repitió la misma línea que había estado murmurando. Debemos salir de aquí. Debemos salir de aquí. Una vez que estuve flotando justo detrás de su asiento, le di unas palmaditas en el hombro con cautela, tratando de llamar su atención. Fue entonces cuando vi que su cráneo giró y pensé que finalmente me había notado. Sin embargo, en lugar de mirarme en las cuencas de sus ojos huecos, se volvieron hacia uno de los monitores del panel de control. Este monitor era para una de las cámaras que miraban hacia la popa y cuando miré hacia él, no vi nada. Todo lo que había ahí era espacio vacío. Cambiando mi mirada hacia la forma esquelética del comandante, observé mientras él continuaba mirando la pantalla. Sin embargo, esta vez estaba en silencio. No sabía qué hacer ni qué decir. Todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido aterrador y agotador. Cuando el comandante finalmente habló de nuevo, dijo algo diferente a su murmucho anterior. Él está detrás de nosotros. Él está detrás de nosotros. Él está detrás de nosotros. Esto envió un escalofrío a través de mi columna vertebral cuando mi corazón comenzó a acelerarse. Miré hacia la pantalla una vez más, pero todavía no vi nada más que la oscuridad del espacio vacío. Esto me asustó aún más, ya que el miedo a lo desconocido hizo que la situación se sintiera mucho peor. Por un momento, me pregunté qué estaba viendo exactamente el comandante. Con este universo capaz de hacer cosas más allá de nuestra simple comprensión, no sabía lo que podría producir para venir detrás de nosotros. Me vinieron a la mente imágenes de seres gigantes del tamaño de un planeta o de agujeros negros envolventes. Pero sabía que este lugar era capaz de crear horrores mucho peores que estos. Eventualmente, una llamada a través de las comunicaciones de Harold me interrumpió mis pensamientos cuando escuché su voz preocupada a través de mis auriculares. Comandante, habla Harold. ¿Está ahí? Ah, el comandante está algo ocupado en este momento. Decidí responder pensando que él tampoco debería distraerse de la tarea de reparar el disco. Sé que fue esto algo estúpido y egoísta, pero también me ahorraba el gran esfuerzo de explicar los increíbles horrores a través de las comunicaciones. Sería mejor y más fácil para ellos entender si les dijera cara a cara. Así que pensé que era mejor que esperaran hasta que terminaran con su tarea. Oh, bueno, ¿está Diana ahí con ustedes dos? Harold dijo, esto me preocupó. Ah, no, no, ella no está aquí. ¿Acaso no está contigo en el compartimiento de la unidad? Sí, se supone que debería estar ahí, pero cuando regresé con las piezas de repuesto, ella se había ido. Así que asumí que volvió ahí para comprobar algo, pero espera, espera un momento. Mi preocupación comenzaba a aumentar ahora mientras me movía hacia mi asiento de la cabina para revisar el monitor que mostraba el compartimiento de la unidad. Al revisar la habitación, vi a Harold flotar desde una esquina de la habitación e inspeccionar una parte del camino. Tratando de ver lo que estaba mirando, me di cuenta de que la parte que antes había volado ahora estaba cubierta por una sustancia carnosa. Debido al ángulo de la cámara, no pude ver exactamente lo que estaba pegado en la sustancia carnosa, pero verlo claramente asustó a Harold mientras retrocedía hacia la esquina de la habitación. ¡Santo cielo, hay una cara en el camino! Gritó a través de las comunicaciones. ¿Una qué? Dije, aunque ya podía imaginar lo que estaba pasando. Ya tenía una idea de quién podría ser esa cara. En mi mente, no podría haber sido muy diferente a lo que vi en las cubiertas inferiores de la tripulación. Antes de que pudiera responder, de repente sentí que me empujaban suavemente hacia atrás contra mi asiento cuando vi a Harold deslizarse hacia una de las paredes del compartimiento. Sorprendido por esto, examiné los paneles para ver qué estaba pasando y rápidamente me di cuenta de que los cuatro motores de propulsión en la parte trasera se habían encendido y puesto al 100% de potencia. Confundido, miré a mi alrededor y finalmente miré hacia la forma esquelética del comandante Johnson para darme cuenta de que había encendido el motor y ahora estaba propulsando la nave espacial hacia adelante. Mirando de frente para ver hacia donde nos empujaba, vi que mi cabeza flotante fuera de la nave espacial ahora estaba presionada contra la ventana de la cabina. No sé cómo carajos se las arregló para permanecer en este lugar, pero de alguna manera lo hizo. Desde ahí me miró con la misma mirada sin alma de antes. Haciendo todo lo posible por no quedar atrapado en el ciclo de mirar esos horribles ojos durante demasiado tiempo, traté de mirar más allá de la cabeza para ver lo que nos esperaba. Pero no había nada ahí. Era solo el espacio vacío, el mismo vacío que nos rodeaba por todos lados. Sin embargo, a pesar del vacío, el comandante parecía estar viendo algo sobre él. Debemos salir de aquí. Debemos salir de aquí. Debemos salir de aquí. Dijo mientras sus blancos y sudos brazos comenzaban a moverse por el panel de control mientras sus delgados dedos esqueléticos comenzaban a accionar interruptores. Observándolo mientras trabajaba y demasiado confundido y asustado para hacer otra cosa, me di cuenta de que estaba activando la unidad. Por un momento esto me hizo preguntar si la unidad estaba completamente operando. Diana y Harald no habían podido reemplazar la parte quemada y no estaba seguro de si el extraño suceso que le había ocurrido contaba como una reparación. Pero el comandante no pensó en ello y no pareció importarle. En cambio, siguió murmurando la misma oración una y otra vez mientras trabajaba en el procedimiento necesario para activar la unidad. Sentado ahí junto a él, le permití continuar. Parecía que no teníamos otra opción. Parecía mejor probar el impulso y morir intentando escapar que quedarse varado en este universo de horrores. Eventualmente, el comandante consiguió que el disco se encendiera y esto resultó inmediatamente en un grito horrible que recorrió toda la nave espacial. Al principio no sabía de dónde provenía. El horrible grito agonizante parecía estar emitiéndose desde todas partes. El dolor y el terror parecían estar contenidos en él a medida que se hacía más y más fuerte. A medida que seguía aumentando, a medida que la unidad continuaba encendiéndose, me di cuenta de algo. Me las arreglé para mirar hacia el monitor que observaba el compartimiento del disco. Vislumbré lo que estaba sucediendo ahí y vi que la sustancia carnosa en el disco estaba comenzando a humear. A mí me pareció carne en un sartén caliente. Era muy parecido. En ese momento, sentí pena por Diana. El dolor que debió haber estado sintiendo debió haber sido insoportable. Ser quemada viva de esa manera era algo que deseaba nunca experimentar. Su grito finalmente alcanzó su punto más alto una vez que la unidad estaba en plena potencia. Quería que cesaran los terribles gritos de dolor, pero no había forma de hacerlo. Así que en lugar de eso, traté de distraerme mirando hacia nuestro frente para ver que mi cabeza todavía estaba presionada contra la ventana de la cabina. Sin embargo, en lugar del oscuro vacío que nos rodeaba, ahora le había reemplazado un destello familiar de luces brillantes y coloridas. Me sentí extasiado y esperanzado una vez que vi esto. ¡Sí, estaba funcionando! ¡La unidad estaba funcionando! Por un momento logré silenciar los gritos de Diana y en cambio sentí que la alegría me atravesaba. Finalmente abandonamos ese horrendo universo. Las cosas espeluznantes que había traído finalmente desaparecerían. Al sentir que la nave espacial se estremecía mientras el motor hacía su trabajo, dejó que mi mente se partiera en la felicidad y los pensamientos sobre mi hogar. Mirando con regocijo, miré cómo desaparecía la cabeza presionada en la cabina mientras un destello brillante de todos los colores envolvía toda mi vista. Sintiéndome empujado hacia adelante, fui entonces violentamente empujado hacia enfrente. Como no pude abrocharme antes de que se activara el motor, mi cuerpo salió disparado hacia adelante y mi casco se estrelló contra el panel de control. Esto provocó que mi visor se rompiera enviando fragmentos de material afilado a mi cara. Sintiendo el dolor punzante de los cortes, instintivamente llevé mi mano a mi cara para revisar mis heridas. Mientras hacía esto, una realización me golpeó. Mi mano estaba tocando mi cara. Instantáneamente esto me hizo acariciar cada parte de mi cara ya que me sentía aliviado de tener mi cabeza sobre mí otra vez. Uff, me sentí aún más aliviado cuando vi una luna blanca familiar justo afuera de la ventana. Sonriendo, me giré hacia el comandante. ¡Sí, lo habíamos logrado! ¡Los dos! Sin embargo, verlo me hizo fruncir al ceño. Su traje no estaba y él estaba completamente sin ropa, pero esa no era la peor parte. Aunque ya no era un esqueleto, su cuerpo era severamente delgado. Parecía que estaba desnutrido, como si no hubiera grasa ni músculo entre la piel y el hueso. Mirando hacia mí, nos miramos a los ojos durante un par de segundos antes de que volviera la cabeza hacia el monitor que miraba hacia la popa de la nave espacial. Brevemente, sus ojos se dirigieron hacia el monitor que mostraba el compartimiento de la unidad antes de que, repentinamente, se presionara contra su asiento. ¡Él viene por nosotros! murmuró sus últimas palabras mientras los sonidos de varias alarmas resonaban dentro de la cabina. Y con eso, el comandante Johnson había muerto. Nos había traído a casa, pero no lo había logrado. Al igual que el comandante, los cuatro miembros de la tripulación en la cubierta inferior y Diana habían muerto. Todos ellos fueron devueltos a sus formas originales, pero un rápido examen de su cuerpo mostró que su interior no estaba en el lugar correcto. Los huesos pincharon en todos los lugares equivocados y una rápida radiografía de sus cuerpos reveló que todos sus órganos estaban en los lugares incorrectos. Diana también tenía en su interior sus órganos equivocados, pero era mucho más difícil saberlo debido a su cuerpo quemado. De alguna manera, tuve suerte de no tener ningún daño permanente mientras que Harold tuvo más suerte por no haber sido afectado por ese horrible universo. Asumo que logramos salir justo a tiempo antes de que pudiera hacernos daño. Lamentablemente, no creo que nuestras dificultades hayan terminado todavía. Cuando nos materializamos de regreso a nuestro universo, los motores de propulsión que el comandante había activado todavía estaban al 100% de potencia. Para cuando los apagué a los cuatro, su empuje ya nos había lanzado fuera de la órbita de la luna. Los cálculos de la computadora de navegación muestran que actualmente estamos en una trayectoria que haría que la nave espacial entrara en la atmósfera terrestre. Esta nave espacial es un explorador interuniversal delicado y nunca tuvo la intención de ingresar a la atmósfera. Por eso, Harold y yo sabemos que nos quemaríamos si no hacemos nada. Sin embargo, actualmente no se puede hacer una corrección de rumbo simple. La embarcación sufrió daños durante el último salto, lo que resultó en daños en cinco compartimientos, el sistema de control de reacción y las comunicaciones. Harold está tratando desesperadamente de reparar los sistemas de control de reacción mientras yo trato de reparar las comunicaciones. Si tengo éxito, tal vez podamos comunicarnos con la NASA, quienes pueden ayudarnos a reparar los controles de reacción. Sin embargo, han pasado dos días desde que comenzamos nuestro trabajo y no parece que estemos cerca de poner en funcionamiento ninguno de los sistemas. Por el momento, nos quedan menos de 24 horas antes de que la nave espacial entre en la atmósfera. Con una posibilidad de fracaso tan alta, decidí escribir este mensaje y grabarlo. Guardaré esto en los principales bancos de memoria de la nave espacial. Si no logramos salvarnos, espero que al menos este mensaje sobreviva. Quiero que todos en la Tierra sepan lo que nosotros vimos fuera de este universo. La Fuerza Espacial de Estados Unidos fue la primera en ver la nave espacial. Durante tres días intentaron contactarse, pero no obtuvieron respuestas. Es por ello que no pudieron hacer nada más que observar cómo entraba en la atmósfera como un meteoro. Pocas personas vieron arder la nave espacial sobre el océano Pacífico. Sin embargo, solo para estar seguros, la Fuerza Espacial todavía hizo un anuncio de que los escombros que caían eran de un viejo satélite de comunicaciones, el cual se desorbitó deliberadamente y se estrelló contra el océano. Casi inmediatamente después de que se localizó el lugar del accidente, el gobierno de los Estados Unidos trabajó rápidamente para recuperar los escombros y responder a la montaña de preguntas que tenían muchos funcionarios. Sin embargo, la recuperación de los escombros solo abrió más preguntas. Verán, la NASA no tiene un programa enfocado en cruzar universos. Nunca tuvieron uno en el pasado y no tienen uno ahora. De hecho, ni siquiera planean hacer uno en el futuro. Una búsqueda a través de todos los programas de la NASA revela que no existe tal cosa como el Philadelphia Drive o una nave espacial de exploración interuniversal con el nombre Corazón de Oro. Como miembro del equipo de la NASA que investiga los escombros de la nave espacial, yo estaba entre un grupo selecto de personas que intentaban averiguar de dónde había venido la nave espacial. Debido a eso, pude escuchar el mensaje aterrador y ver las terribles imágenes que se encuentran en una tarjeta de memoria almacenada en una cápsula a prueba de calor. Esta cápsula, junto con otras piezas de escombros, se recuperan del fondo del océano cerca de Point Nemo. Durante seis meses, una operación conjunta de la NASA, la Fuerza Espacial, trabajó para recuperar y estudiar los escombros. Esta fue una operación secreta ya que el gobierno no quería preocupar al público por una nave espacial que se materializó de la nada. Sin embargo, voy a tener que romper en secreto porque hay algo que el mundo necesita saber. Se recuperaron los ocho cuerpos de la tripulación de la nave espacial. Todos ellos estaban muertos y chamuscados por su entrada a través de la atmósfera. Sin embargo, hace un par de días, uno de los cuerpos desapareció de la cámara de almacenamiento en frío en la que se encontraba. Las imágenes de vigilancia muestran al cuerpo levantándose y pasando la seguridad. Luego logró salir de la instalación de la Fuerza Espacial en la que se encontraba y desapareció en el campo. Así que estoy publicando esto en YouTube para advertir a todos de que algo fuera de nuestro universo ahora está vagando por nuestro planeta. Y nadie sabe qué planes tiene. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.